Porque para nosotros es un placer recibirla. Ella ya ha venido y nos ha quedado corta la charla porque hay tanto para hablar justamente sobre la cibersegura, la crianza cibersegura. Y es por eso que recibimos aquí en Basta de Chachara, Ana Fischer. Anita, bienvenida. Muchas gracias. Un placer que nos acompañes. Ya estuvimos hace un tiempo atrás hablando y te decíamos que quedaron tantas aristas, tantos temas para charlar un poquito y que nos cuentes acerca del por qué o cómo poder manejarnos y demás. Y en este caso hablar de por qué nos atrapan las pantallas. ¿Qué tema? ¿Por qué, Ana? ¿Por qué? Bueno, puedo empezar a contarte tipo un ejemplo. A ver, me encantan. Así me queda más claro. Más claro. Bueno, Nele, estamos tomando agua nosotras, ¿no? Y yo estoy tomando esta copa que justo está a la mitad. Sí. Pero si nos hicieran un truco a las dos y capaz que en vez de agua fuese whisky y tomara y siempre siguiese a la mitad el vaso, no se vaciara nunca, yo pierdo dos cosas. Que es sentido de cuánto tomé, de cantidad. Sí, claro, totalmente. Pero además, ¿cuándo voy a terminar? Porque si ese vaso siempre está a la mitad, siempre, nunca, yo pierdo referencias. Nunca se llena, claro, y nunca se vacía. Pierdo referencias. ¿Cuánto tomé, cuánto consumí y cuándo voy a acabar? Claro. Es lo mismo que pasa con los casinos y con las máquinas tragamonedas. En realidad, yo voy a un casino y vos lo primero que perdés es qué hora es. Bueno, no hay relojes. De hecho, si uno va a Las Vegas, algo que llama muchísimo la atención, que es como justamente el centro del tema de los casinos y demás, hasta en los hoteles no hay relojes. No hay. No hay, vos perdés y no hay ventanas. Entonces también perdés el sentido si es de día, si es de noche, si pasa una hora media o diez. Exacto. Entonces, una de las cuestiones básicas, principales, que por lo que nos atrapan las pantallas es que todos nos va a pasar, que no sabemos cuántas veces agarré el teléfono, cuánto tiempo hace, cuántos minutos me come cada vez que yo agarro el teléfono. Y otra cosa es que nunca se termina. Yo siempre puedo actualizar y actualizar y actualizar. Claro, exactamente. Como que se va mejorando, no te da tiempo tampoco aburrirte. No hay un piso. No hay un piso. Si vos estás en el feed de Instagram, por ejemplo, podés hacer scroll, 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 scroll. Y estar. O mirar historias, historias, historias. O en YouTube ver shot, 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 shot. Totalmente. Todo el tiempo. Entonces, hay algo que se llama la carrera por nuestra atención. Ese fue como el primer escalón del diseño de esta tecnología que conocemos hoy. Esto de perder las referencias, que nunca se acaba, por un lado, y yo no sé cuánto consumí. Pero hay otra cosa más que a mí, dentro de Crianza Cibersegura, me dicen mucho, es, bueno, pero todos sus amiguitos lo tienen. Pero todos sus amiguitos. Ah, bueno, lo que hablamos siempre. Claro, si todos lo usan, no va a pasar nada. Y eso se llama validación social. Ah, ok. Entonces, ¿cómo yo empiezo a sentir retroalimentación de mí? Ahí estamos viendo algunas imágenes mientras que vos charlas, Ana. Está buenísimo. Ese es un videíto, es un documental. Sí. Que habla sobre este mismo tema. Pequeño tema, ¿no? De cómo nosotros usamos esta tecnología. Y estamos todos atrapados, ¿no? Desde, mirá, ahí empieza el nene. Sí. Y todas las personas están mirando. Mirá, claro. Y eso es tal cual, ¿no? No, vas caminando y no mirás a dónde caminás. No, no, no. Mirás al piso. Es increíble cuando uno lo ve así, ¿no? Pero en realidad es así. Es así. Pero verlo así, y en este caso al niño, como es que no tiene el celular, ¿es por eso? Claro, es la selfie, ¿no? Estar mirando el mundo, ¿qué están haciendo los adultos? Están todos atrapados por las pantallas, ¿no? No hay nadie que lo defienda en ese caso, por ejemplo. Claro. Esta cosa, ¿no? Tipo zombie de estar mirando, seguís mirando, seguís mirando. Atrapado completamente. Que es lo que, es una realidad, ¿no? Como que lleva al extremo por lo que estamos, por cómo lo están comunicando, pero que es lo que sucede. Sí, sí, claro. Es un... ¿No? Y esto, ¿cómo nos presentamos ante las redes sociales? Esa chica que está triste, que de pronto se asoma al celular. Bueno, eso también, ¿no? Ana, porque en las redes como que no se aprueba el hecho de estar triste. No se aprueba. ¿No? Y siempre pensamos que somos nosotros los que no tenemos tan buena imagen, o no nos está yendo tan bien. Siempre, ¿no? Esto de estoquear a cómo les fue a los otros, o cómo están los otros. Y eso, bueno, además de los grandes problemas que todos atravesamos, es imposible, porque uno no puede estar bien las 24 horas. Pero también hay veces, te digo desde mi ejemplo, por ejemplo, en Instagram, digo, bueno, no, capaz que hoy no tuve un buen día, no estoy bien, pero no voy a andar publicando esas cosas que la gente ya bastante carga tiene como para, encima, traerle un problema. Entonces prefiero o no compartir, o compartir cosas que sean divertidas. Pero hay veces que a mí misma me cuestiono. Pero no está bueno, porque capaz que alguien se identifica con lo que a vos te está pasando. Y está bueno empatizar no solamente desde la alegría, sino también desde los problemas diarios. Lo que estás diciendo es clave. ¿Por qué? Porque en realidad cuando estamos en las redes sociales podemos hacer distintos usos. Exacto. Pero ese uso que vos estás diciendo que nos podemos, de hecho, poner en grupo yo, que estoy dentro del ámbito de la crianza, juntar con otras madres, informarnos, generar movimientos positivos para comunitarios, de lo que se te ocurra, creativos, etc. Eso es un uso. Pero acá lo que estamos hablando es del diseño que tiene detrás, sobre todo las redes sociales y los videojuegos. Entonces una de las cosas es esto, ¿no? Ya te contaba que perdemos la referencia de cuánto tiempo y cuándo terminamos. Porque cuándo terminamos es interesante, porque antes, suponte, cuando miraban dibujitos los chicos, que era de 5 de la tarde a 6 de la tarde, a las 6 de la tarde se termina. Pero vos acá podés prender a las 2 de la tarde, 3 de la mañana, a la hora que se te ocurra. Hay dibujitos, hay videojuegos, hay redes sociales. Vos misma podés estar durmiendo. Sí, sí, a uno mismo. Me despierto, me desvelé, agarré el celular y me quedé mirando. Y se dice, ¿saciendo cruel? A ver, yo creo que si preguntamos por lo menos acá, a todos nos sucede. A mí misma me sucede. Claro, por eso mismo. Pero la pregunta que era lo que en realidad comenzaba todo esto es, ¿por qué sucede? ¿Está todo pensado para que así pase? Está todo pensado y se invierte en... Es la industria que más miles de millones gana en la historia de la humanidad. Increíble. Sí, ganan más dinero que el Producto Bruto Interno de países del primer mundo, digamos, de las mejores economías del mundo, gana más esta industria. Es una industria que ha avanzado un billón de veces más que lo que ha avanzado, por ejemplo, la tecnología en los autos. Avanza demasiado rápido y nuestra capacidad para entender cómo avanza esta tecnología va mucho más lento. Y ni te cuento las reglamentaciones. Claro. Entonces, como en esto de compasión por cómo estamos tratando de manejarnos con esto, pues estamos aprendiendo. Sin duda. ¿Sí? Pero entonces, yo lo que acá me gustaría dejar claro es dentro de este diseño diferenciar que no toda la tecnología tiene este mismo diseño. Si yo voy a Excel, por ejemplo, Excel no me manda notificaciones. No me dice vení a hacer... Vení a trabajar, tenés que hacer la planilla de... Claro, es verdad. Y es tecnología también. Yo ahora estoy, siempre estoy escribiendo cosas y estoy terminando de escribir un libro y el Word no me dice dale Ana, ahora te tocas, escribite otro párrafo. Claro, te falta otro capítulo. Claro, claro, eso no sucede. Y estamos hablando de la misma tecnología, o sea, estamos hablando de una tecnología que para muchas cosas nos sirve muchísimo. Claro, porque a mí me gusta eso que vos decís Ana, no es que todo es malo. No. No, hay que saber utilizarlo, ¿no? Exacto. Y por eso es importante estas charlas que vos nos traés y nos concientizás y nos ayudás también a cómo poder medirlo de algún modo. Sí, entonces yo lo que quisiera primero decir es que hay una tecnología persuasiva. Ok. Y esta tecnología persuasiva sobre todo está en las redes sociales y en los videojuegos. Entonces cuando una mamá o un papá se pregunta por la cantidad de horas, ¿qué es importante? Sí, sí. Sí, es muy importante. ¿Cuánto tiempo puedo dejar a mi hijo? Cuánto tiempo, pero también es qué contenidos. Y entonces si estamos hablando de TikTok, por ejemplo, ya la Unión Europea está tratando de prohibir TikTok por los problemas en la salud mental que causa en los jóvenes. Mirá, claro, prohibirlo directamente. Prohibirlo, prohibir TikTok. Que bueno, también es verdad que hay una guerra, ¿no es cierto? TikTok entre Ucrania y Rusia y TikTok pertenece a China. Entonces lo están tomando como espionaje también y entonces por eso quieren prohibir TikTok. Pero es verdad que TikTok produce, es uno de los algoritmos mejores del mundo. Son los más atrapantes. Yo no tengo TikTok, justo estaba hablando de eso. Yo no tengo TikTok, pero sí hablando con compañeros que dicen, pasé horas en TikTok y cuando quise acordar ya, no sé, eran las 2 de la mañana. Sí, es el mejor. ¿Es el mejor? ¿Pero por qué, Ana? ¿Qué tiene de instinto? Bueno, primero a nivel algorítmico. Tiene la capacidad predictiva de captar qué le va a gustar a ese usuario y qué lo va a mantener más atrapado. Porque en esta carrera no es solamente, tenemos que darnos cuenta que no estamos hablando de que simplemente para venderte publicidad. No, no, claro. No, es para que vos estés mucho tiempo, no sepas cuánto tiempo, pero además comprometido con lo que estás viendo y llamando, generando que otros estén viniendo a conectarse. Entonces, en este juego de la retroalimentación, TikTok tiene algo muy interesante que es, por ejemplo, en Instagram tenés como la cantidad de me gusta y comentarios. Entonces, ponele que en Instagram, no sé, llegues a 20, 100 me gusta, 20 me gusta y un par de comentarios. En TikTok tiene un corazón más grande y la misma publicación puede tener mil, un numerito al lado, dice mil. Se te viraliza más rápido también algunas publicaciones. Pero ese numerito no te dice qué es, en realidad, de TikTok. Entonces, vos no sabés, en realidad, si era visualizaciones, personas que lo vieron. ¿Qué es? ¿Cómo no sabés? Misterios del algoritmo. Yo lo estoy preguntando porque no tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo, obvio que además se viralizan los videítos de TikTok también aparte, o sea, lo veo aunque no tenga la red. Pero es una promesa de gratificación mucho más alta. Porque cuanto más numerito tengo, significa que soy más reconocido. Claro, es mayor a lo que sucede en Instagram. Es mucho mayor. Incluso yo había dado una disputa ahí y tenés la posibilidad de quitar la cantidad de likes que tenés en Instagram. Sí, igual es medio mentirosito, ¿viste? Que pone tantos y otros. Es como raro. Sí, pero vos imaginate que si yo, un niño pequeño que está usando redes sociales, que no debería usar, porque si está muy de moda el TikTok en las nenas, por ejemplo. Nenas de 8 años usando TikTok, súper. Hay una mamá que me acuerdo que acompañé y su hija usaba mucho TikTok. Entonces, ella se dio cuenta que su hija empezó a tener un tic nervioso en el ojo. Porque, de hecho, si usamos mucha cantidad de horas, pueden empezar a aparecer tics. O, por ejemplo, esto de morderse la remera. A la remera, sí. O chuparse las manos o cosas así. Sucede súper seguido, sí. Bueno, eso es cuando pasan mucha cantidad de horas. Entonces, la mamá me acuerdo que me decía, pero además está en el supermercado y está haciendo bailecitos. Entonces, no te mienten. Es el tic y el toc. Ah, claro, Ana. Porque quedan ahí como trancados en esto de estar haciendo bailecitos. Sí, sí, en eso como que si la vida fuese un tic-toc. No sé si estoy diciendo así lo correcto. Pero, para, porque tenemos que ir cerrando. Pero me quedé con eso también alerta. Cuando, por ejemplo, se muerde en la remera o lo que hablabas, el tema de los tics, eso también son alertas. Son alertas. Como hablábamos hace unas semanas atrás. Sí, sí, ya son alertas y en realidad lo que hay que hacer es bajar la cantidad de horas y no usar redes sociales ni videojuegos. Lo cual no quiere decir que puedan hacer presentaciones en PowerPoint o trabajar en Excel o lo que fuere. Bien, eso es importante. O estudiar. Por eso, sí, porque generalmente lo que sucede es que con esos programas uno los asocia más al estudio. O sea, tic-toc, cuando te dicen voy a estudiar, podía pasar, porque te podían hacer un tic-toc de tablas. No sé, algo de eso, pero no es lo que sucede. Deberíamos de buscar, hacer un tic-toc con estos tips, a ver, para no llegar a estos extremos, a ver si se viraliza tanto o no. Veremos. Ana, un placer recibirte. Vamos a seguir charlando porque vas a venir próximamente. Se me pasa muy rápido. Viste, a mí también. Y tengo un montón de preguntas, pero las anoto todas y lo hablamos la próxima. ¿Qué te parece? Muchas gracias.